¿Qué ha sido este episodio de Solo Leveling? Tengo que mencionar que me ha parecido una auténtica locura todo lo que hemos estado viendo con una producción que me ha dejado muy muy sorprendido. Al fin tenemos algo que todos estábamos esperando y yo de hecho ya venía avisando sobre todo a ciertas personas que me decían Víctor Luch, ¿cuándo vas a subir un nuevo vídeo hablando de Solo Leveling? Sí que es cierto que los últimos que hemos tenido no han sido tan relevantes como para incluso poder aquí mencionarlos pero sí que hay que destacar sobre todo de que yo estaba diciendo Presta mucha atención al que viene este fin de semana porque te va a dejar completamente de piedra. Yo obviamente al saber ya todo lo que iba a suceder tenía mi cierto nerviosismo por saber si de verdad íbamos a tener una muy buena adaptación de esta parte que desde luego era una locura, sobre todo loco como se ha estado enfocando las escenas cuando entraban por ejemplo dentro de la cueva obviamente la tensión que se estaba empezando a notar cuando veían que algo no les termina decuadrando y diversos motivos que sobre todo yo esperaba por si acaso que fuera toda una combinación pues muy buena en todos sus aspectos ya que tenemos que entender que obviamente por historia siempre Solo Leveling va a ser muy llamativo de hecho por ello tiene dicho estatus entonces lo que más sobre todo estamos buscando es que se aporte un valor muy grande sobre todo por parte de la producción es decir recordemos en tema bandas sonoras, escenas que se note sobre todo esa dicha tensión los planos que más nos puedan llevar a poner como también lo que ya hemos estado viendo que no estaba nada mal que en este caso sería también la animación y tengo que mencionar que en general me ha encantado todos si nos vamos sobre todo a su comienzo que en este caso sería recordemos cuando por suerte aquí vamos a empezar a ver una raid mucho mejor de lo que estamos acostumbrados para Sunjiwo que recordemos que siempre de normal iban a lo más bajo posible pero como que se ha generado una un poco así de emergencias ya han encontrado justamente a un grupo de personas que eran los que se encargan de hacer este tipo de raids y se han unido dos personas extras es decir en este caso Sunjiwo y su amigo el multimillonario únete a mi canal de difusión si quieres estar al tanto de todas las noticias de anime ya que ahí podrás directamente encontrar todos los vídeos que yo vaya subiendo tanto del canal principal como del canal secundario y no tendrás que estar pendiente de notificaciones de youtube ni notificaciones de discord ni nada por el estilo solo cuando entrar a whatsapp al apartado de canales podrás encontrar directamente todos los vídeos de mi canal que te interesen aunque no te hayas acordado en el momento que los haya subido y así tenerlo todo como todo más ordenado y también respecto a otro tipo de noticias menos importantes ya sea con imágenes promocionales o imágenes de celebración como son o visque que ha llegado a las 10 millones de ventas es decir una auténtica locura de noticias todas ellas las tendrás en mi canal de difusión que es fundamental para ti unirte así que ya sabes el link lo tendrás abajo en la descripción en un comienzo yo no me acordaba de que precisamente ya venía este mini arco ya que obviamente tenemos que intuir que el manga va un poco deprisa y si que me está sorprendiendo bastante pues que ya vengan situaciones que yo cuando me lo leí dije wow aún quedaba muchísimo también intuyo que será por la cantidad de capítulos que había de por medio comparados con el del manga al del anime entonces obviamente cuando lo vi dije este hombre me cae muy bien es muy grande es un personaje para mí muy carismático en el anime y claramente cuando ya vino este arco ya me estuve acordando de lo que estaba sucediendo y en efecto tenía muchas ganas de poder verlo hemos visto como obviamente el Sun Jibo ya no es la misma persona de antes ahora se siente una persona como mucho más fuerte tanto mentalmente como obviamente por sus stats que ha desbloqueado tras su segundo despertar entonces tenemos bastante claro de que él iba a sentirse pues obviamente un poco más cómodo pese a que sobre todo quería mantenerse al margen de la realidad porque ahora que él es fuerte y podría ir un poco chulo por la vida y un poco más seguro de sí mismo de cara al público pero literalmente él sigue teniendo su mismo rol de llevar las cosas de la gente y mantenerse al margen de todo y hacer algo mucho más importante que en este caso sería demostrar pues que tan fuerte puede llegar a ser sino más bien está siendo precavido y muy observado con todo a su alrededor para poder tomar las piezas que él quiera por su cuenta a su debido ritmo que es precisamente lo que más le ha beneficiado en este episodio ya que hemos tenido que estar observando como por ejemplo estaban haciendo una pequeña raid y tras hacer esto pues han dado cuenta de que había un lugar donde se encontraba el jefe que era de rango C justamente tras haber hecho dicho actuación pues hemos podido ver como les han acabado teniendo una trampa en la que justamente la han acabado tirando como una especie de piedra de arriba tras haber hecho una explosión donde han quedado encerrados con el jefe de dicha sala y donde estaba todo bastante rodeado recordemos de materiales que tenían un alto valor entonces lógicamente sabiendo de que no podían ganar a dicho enemigo porque era de rango C dijeron vale vamos a asegurarnos de que este se los va a comer y por esta forma va a querer como estar hibernando entre muchas comillas para que tranquilamente ellos ya sin ninguna sola molestia puedan coger la recompensa de dicha sala y huir por uno de los agujeracos que habían por la parte superior entonces por muy cruel que todo esto fuera a ser la verdad que tenía mucho sentido para obviamente su propio beneficio ya que hay que recordar que han mencionado repetidas veces que lo que ocurre en una raid se queda en una raid en este caso porque como sabemos nunca hay motivos para poder sacar pruebas certeras de que esto ocurrió de dicha forma o sea tendría que estar demasiado cantadísimo pero claro todos los de rango bajo que terminen muriendo cuando se van a enfrentar a un jefe bastante tocho pues claro no puedes asegurarte de quien lo ha matado ni nada sobre todo si no nos centramos en que hay muchos enemigos que a lo mejor se pueden inventar ellos con ataques que a lo mejor sean muy similares a los suyos propios y es en este preciso momento cuando empieza lo mejor del episodio y es cuando vemos desde luego la nueva cara de Sunjiwo que desde luego el mismo si que es cierto que tiene unas pequeñas dudas de si realmente va a poder acabar con este enemigo o no cuando justamente se queda cerrado con el millonario y le dice no te preocupes tú apartate que aquí ahora me toca trabajar a mi y el otro que ha autorrayado diciendo brother pero no eres de rango B que no tienes ni idea de nada lógicamente se queda flipado con los primeros movimientos que hace de como intentar sobre todo enfrentarse a este nuevo enemigo de rango C si que es cierto que cuando empezó a decir de que con los otros que se habían enfrentado eran de rango D viendo lo tochos que eran y tal yo me quedé rayado diciendo esto era realmente rango D con los que se estaban enfrentando antes si mínimo aparecían de rango B o incluso llegando a rango A recordemos los enemigos que hemos visto como por ejemplo el de cuando tenía que estar corriendo como también por otro lado el enemigo este propio cuando se estaban enfrentando en la calle que les tiró una especie de arma y lo terminó casi guansoteando obviamente parecían de rango es más alto pero bueno si él dice que es de rango D dejémoslo ahí pero obviamente aquí cuando estamos viendo la pelea hemos podido ver aquí diferentes cosas que nos han querido añadir a dicha trama la primera que obviamente ahora sus armas obviamente tienen distintos tipos de habilidades es decir que no solo cortan sino que tal te pueden poner ya sea baja de defensa romper el escudo recordemos envenenamiento ciertas diferentes cosas que en este caso su arma te importaba dos de estas que era muy beneficiar así sobre todo ibas a atacarle a un lugar en concreto mucho más débil yo que obviamente las escamas que tenía no le permitían que contaba como armadura conseguir derrotarlo ya que al ser de rango C tiene que ser mucho más tocho en ciertos aspectos más allá de solo su daño entonces obviamente aquí es donde ya venían los primeros problemas que hemos podido descubrir con este episodio y era que Sunjiwo también al ser un jugador tenía que sentirse como uno de estos y que encima lo podía ver delante suya ya que esto realmente es como una cierta ventaja ¿qué significa esto? que también hemos podido observar como él tenía fatiga y constantemente se estaba cansando pese a que obviamente de alguna cierta forma podía acabar regenerándose como por ejemplo sería por hacer las misiones diarias que recordemos que de todo el ford que hay misiones diarias siempre las recompensas te acaba dejando todo como si nada te hubiera pasado tras haberlo cumplido entonces él ha sido muy inteligente y ha dicho mejor me guardo esto ya que obviamente es algo bastante rotísimo y que de cierta forma aquí le ha venido muy beneficiadamente y encima sin decirlo de qué casualidad sino diciendo hostia lo ha utilizado con inteligencia algo que él tenía aportado diariamente que solo podía recordemos hacer una sola vez entonces aquí desde luego que me ha gustado muchísimo por ejemplo como se está implementando la batalla contra el enemigo las escenas tan llamativas como también obviamente como han intentado hasta el rato cambiando los ciertos planos para que fuera tan llamativo como también por otro lado las reacciones del propio millonario hijo que tenemos que dejar claro que él claro estaba sorprendiendo como todos nosotros sería viendo la primera escena de Sunji wo peleando contra un enemigo de rango C que recordemos que sobre todo para evitar acabar en este caso intimidado recordaba que se ha estado enfrentando a enemigos mucho más fuertes recordemos sobre todo de la primera raid que ese trauma que tiene todo le va a parecer infinitamente peor que obviamente ese de rango S así que obviamente si lo ve de esa forma positiva son enemigos los cuales puede enfrentarse entonces aquí es donde hemos podido ver como él ha ido desarrollando nuevas habilidades al igual también que darse cuenta de sus propias capacidades y es algo que en general con las bandas sonoras y todo me ha parecido muy bien implantado sobre todo por esa banda sonora que hemos visto en este episodio que a mi por lo menos me ha terminado sorprendiendo un montón ya que recordemos que solo el leveling si que estaba empezando a ser bastante criticado porque estaba muy a falta de bandas sonoras y las que habían eran como demasiado flojas pese sobre todo a quien tiene detrás las bandas sonoras del anime que no es cualquier persona entonces obviamente como que aquí si que estaba dejando mucho que desear pero que por suerte en este episodio si que se ha estado ampliando muy bien con una muy original y que desde luego ha parecido muy llamativa sobre todo si tenemos que centrarnos en el último apartado del episodio que es cuando viene el momento más gracioso por así decirlo para Sunjiwo que es en el momento en el que tiene que terminar vengándose de las personas que les había tendido una trampa donde justamente aquí podemos ver algo nuevo en esta especie de su videojuego personal donde cuando su vida corre todo el riesgo posible te ponen como misión final que tengas que matarlos y si no el castigo prácticamente es que tú has morido es como diciéndote que o te los cargas o mueres literalmente pierdes el juego entonces te lo pone directamente la propia consola mental que él tiene donde obviamente se da cuenta de que aquí tiene que cruzar otras rayas que antes jamás llegaría a hacer y es donde obviamente hemos podido ver escenas demasiadamente épicas con unos planazos increíbles junto con algunos casos como he mencionado esta escena repetidamente que han puesto que quedaba muy bien con este episodio sobre todo cuando por ejemplo estaban diciendo que era muy malo vamos a aprovecharnos de él vamos a vacilarle y él con toda la frialdad del mundo se los terminaba cargando uno a uno sin que nadie siquiera pudiera reaccionar a ello y como lógicamente estaban en una raid nadie podía asegurarse de que realmente Sunji WoW se los hubiera cargado por lo que sabremos que iba a acabar bastante y saliendo desapercibidamente entonces tras estas escenas que hemos estado viendo la verdad bastante más gores dejándonos claro que solo leveling no va a ser un anime que se va a someter demasiado a la censura sino que literalmente va a expresarse como es debido ya que obviamente si quieres destacar tienes que hacerlo de esta forma mirar Gobine Slayer por ejemplo es un anime que no destaca en absolutamente nada pero que por la crueldad que tuvo en el primer episodio de su anime que fue un poco clickbait porque literalmente solo fue ese primer episodio te estuvo dejando claro de que no iba a ser un anime convencional y esto hizo que llegara a su fama si no hubiera sido por ese primer episodio Gobine Slayer nunca hubiera despertado ni el más mínimo atención de nadie prácticamente ya que necesitas destacar por algún lugar entonces solo leveling queriendo convertirse en un anime muy muy llamativo lógicamente el gore era algo que tenía que estar presente en todo momento en estos episodios por lo que desde luego aquí también me ha gustado muchísimo como han implementado la buena animación con la epicidad de las bandas sonoras el gore que era bastante necesario como con los ciertos planos que también desde luego creo que a todo el mundo lo ha terminado convenciendo y ha sentido esa epicidad de protagonista que siempre esperas ver en este tipo de animes y luego ya por último como bien hemos mencionado lo que se queda en una raid es lo que ha sucedido en esta y por ello cuando una vez salen fuera diciendo como que todos han muerto y justamente el de rango de y rango no les han pasado literalmente nada esto se debe a que seguramente ya hay subido o en plan como les empieza a desprestigiar y ellos dicen bueno dejemos lo mejor ahí mientras un jiwo estaba super cagado tú lo has defendido con esa armadura que tienes de tan buena calidad nadie les quiso opinar lo quisieron dejar ahí porque así mejor no les terminaban investigando y de hecho la chavala se ríe y todo y se me han muerto todos tus compañeros que risas sé que es verdad que ahí quedó todo bastante raro pero bueno las cosas como son no estuvo nada mal el episodio así que bueno espero que te haya gustado este vídeo tanto como a mí haberlo grabado que te ha parecido a ti me gustaría saber tu opinión aquí abajo en los comentarios y decir que tampoco ha estado tan mal por ejemplo esas escenas extras que nos han querido poner en el episodio de cuando estaban peleando por ejemplo el maestro con el otro de rango S al igual también que por ejemplo cuando estaban apareciendo nuevas escenas de que han hecho una raid con la waifu esta de pelo rubio en fin son estenas adicionales que bueno te van alimentando ciertas escenas para que luego ya no te los comas de impresión y que tampoco vienen de todo mal para agilizar un poco más el episodio y que también pueda durar sus veintipico minutos ya que obviamente si no no hubiera dado suficiente contenido para este así que estas últimas escenas que solo quería mencionarlas un poco por encima así rápido por si alguien dice Vitoruchi ¿qué opinas de estas escenas que son extras del anime? pues tengo que mencionar que no están tampoco nada mal y que esta vez sí que las he visto mucho mejor puestas como para dejarte un poco con las ganas con lo de Shinjiwo y que luego cuando vuelvan a aparecer de nuevo tú dijeras de wow aquí vuelve de nuevo estas escenas de la batalla es como para darte unos pequeños descansos y que no fuera todo tan extremadamente tenso por lo que aquí sí que las he visto bastante bien implementadas y me han parecido muy llamativas así que sinceramente chicos si os gustaría que subiera más vídeos acerca de Solo le venga hablando más acerca del anime y dando un poco mi opinión más estricta ya que recordemos que obviamente de este anime se espera que acabe siendo uno de los mejores sin duda sobre todo recordemos tras haberse comparado con Sbordatolen que es un anime muy clásico y muy querido así que bueno ya sabéis suscríbete a mi canal activa la campanita para más vídeos de Solo Leveling y muchos otros animes como también recuerda pasarte por mi canal de difusión de Whatsapp donde encontrarás todos mis vídeos con una miturón gigante un título grande y sobre todo para que cuando pulses el link te lleve de inmediato a mi vídeo si Youtube no te notifica te notifica y no te enteras o cualquier otro tipo de motivos siempre en mi canal de Whatsapp tendrás todos mis vídeos nada más los subas a Youtube así que un saludo y hasta el próximo vídeo con más y mejor contenido hasta la próxima ¡Suscríbete al canal!